Forma un centro de mando. ¿A qué me refiero? Con tu gerente de primer nivel o de mayor confianza, forma un equipo que se pueden reunir virtualmente con todas las herramientas que nos brinda la modernidad y conversar temas como son los sanitarios, financieros, laborales, comerciales o tributarios para poder planificar lo que le va a tocar vivir a tu empresa en las siguientes semanas durante la cuarentena y después de la cuarentena. Ten comunicación permanente con todos tus colaboradores. Si nosotros como empresarios tenemos gran incertidumbre, imagínate que estarán pensando cada uno de tus trabajadores. Por eso es muy importante que lo que trabajas con tu centro de mando lo vayas comunicando de una forma apropiada a cada uno de tus colaboradores. Te invito a que seas tu mejor versión. ¿A qué me refiero con eso? Para poder nosotros dirigir nuestras empresas en estos momentos difíciles, tenemos que trabajar nosotros en primer lugar. ¿Qué me refiero? Trabajar tu cuerpo. Ejercítate, aliméntate bien. Tu mente, trabaja tu mente. ¿Cómo? Con buenas lecturas. Hay webinars en la web en este momento que abundan. Lee mucho. Aprendamos sobre los temas que nos impactan en este momento como son liderazgo, incertidumbre, resiliencia. Te invito a repensar en tu negocio. Este momento que estamos atravesando nos está impactando muy fuerte en nuestros negocios. Incluso algunos de ellos han desaparecido. Y ahí te invito a que pienses. Los que hemos formado empresas desde cero, la empezamos con un sueño y con ese sueño la trabajamos y le dimos forma. Quizás este es el momento de poder pensar nuevamente como cuando fue en nuestros inicios. Imaginemos cómo debe ser nuestro negocio en el futuro y trabajemos en eso. Para eso estamos preparados los empresarios.